Manuel Montal, 29.9 Plaza Radio, el match en directo. Le pregunto, la valoración del punto, si negativa porque no se ha conseguido ganar, que hubiera sido lo más deseable y además le hubiera ayudado al equipo a dar un pequeñito salto en la clasificación, o positiva porque es un punto, porque el equipo ha reaccionado en la segunda parte y porque al menos el equipo se habla del descenso. Gracias. Bueno, al final nosotros creo que tenemos que hacer la valoración en función a lo que hemos visto. Yo creo que en el inicio del partido hemos encajado ese gol, prácticamente en la primera acción de ellos que han llegado con cierto peligro porque habíamos defendido antes un par de corners bien y en esa acción nos han hecho el gol y eso nos ha llevado un poco ya a remolque hasta que creo que la parte final de la primera parte hemos tenido, igual que ellos han tenido esa acción, nosotros hemos tenido también una de ellas, que ha sido la diferencia, ellos han hecho el gol y nosotros no, pero la primera parte del equipo se ha mantenido firme también, no nos han generado mucho más y luego a partir del descenso era un partido muy difícil para nosotros, muy difícil, porque al final estás jugando con un 0-1, con un buen equipo que te juega la contra, que como te equivocas tiene velocidad por fuera y el equipo ha mostrado un poco lo que yo siempre mucho les insisto a ellos, que es que tenemos que sacar el carácter, que tenemos que sacar la casta, que tenemos que sacar la personalidad de afrontar situaciones de dificultad y creo que la segunda parte hemos sido muy superiores en cuanto a juego, en cuanto a llegadas, en cuanto a generar, en cuanto a controlar que ellos no te hagan una acción que te pueda reventar el partido, porque estábamos bien y nos ha faltado ese acierto previo para haber estado más cerca de ganar el partido. Creo que este partido, haberlo remontado, tiene su mérito, nos hubiera gustado sumar de tres, pero la inercia en la segunda parte me parece muy positiva. ¿Que hubiéramos querido tres puntos? Pues lógicamente, pero creo que el punto nos hace seguir sumando, nos hace ver con esperanza el futuro y sobre todo la reacción que han tenido los jugadores unido a cómo nos ha empujado Mestalla, porque creo que ha sido fundamental eso. Pablo Aderín de la Agencia EF, te quiero preguntar por Nico, que hemos visto que tras el descanso estaba probándose para ver si podía continuar, pero finalmente no, que es lo que se sabe de su lesión. Gracias. Bueno, él ha tenido una torcedura, le han atropellado y entonces hemos tratado de esperar un poco a ver si el inicio de segunda parte podía estar o no y bueno, hemos decidido modificar y en principio es guince leve, según es la primera exploración, pero vamos a ver. Hola, míster, aquí Nacho Sánchez de Relevo. Le hago dos sí y me lo permite. La primera que le quiero hacer es, el Valencia ha disparado, no entre los tres palos, pero en general aproximadamente 20 veces, pero no solo ha podido marcar de penalti. ¿Qué cree que se debe eso? Y la segunda, quizá lo positivo que se puede rescatar y más de cara a este mes de abril es que yendo 0-1 en el minuto 80 más o menos, el equipo se le ha visto al menos menos ansioso que otras veces, dada la situación de ir por debajo, que seguían en descenso si no puntuaban y demás. Se ha mantenido quizá no tan ansioso como en partidos de tiempo atrás, sin especificar en cuál. Gracias. Bueno, yo creo que hemos sabido jugar con la situación que teníamos, porque lo normal en este tipo de situaciones, en casa, perdiendo, estando como estamos ahí en la clasificación, pues al final lo normal es que entres en precipitación, en nervios, en hacer cosas que no hay que hacer y hemos tratado de mantener esa calma. También hemos agitado el partido para tratar de buscar el gol y, lógicamente, bueno, hemos hecho la acción de penalti, pero en cualquier otra acción podemos haber hecho también gol. Lo importante es generar, tener situaciones, tener situaciones que cuando llegue el acierto, pues lógicamente te harán tener más diferencia en el resultado o tener más opciones de ganar. Pero es evidente que el equipo ha generado, ha empujado mucho la segunda parte y creo que eso ha sido gracias a que hemos sacado eso que tenemos dentro, que es lo que al final la afición quiere, que es lo que nosotros queremos, que es dejarlo todo, dar el máximo, el equipo ha tenido energía, la gente que ha entrado ha entrado con muy buena predisposición a ayudar, a empujar, a trabajar y la lástima es que hoy no hayamos sumado de a tres. ¿Qué tal? Mr. Javier Teruel, para el Deportivo Valenciano en directo. Dijo usted cuando llegó hace más o menos un mes al Valencia, que no iba a ser cosa de dos o tres partidos, no lo está siendo, nos esperaba un mes de abril, que ha empezado hoy clave, muy duro, con rivales directos. El antiguo entrenador que estaba aquí en el Valencia, Gattuso, decía alguna vez en diciembre, en enero, que tenía miedo de los partidos. ¿Tiene usted miedo de lo que pueda pasar en el Valencia, después de lo que ha pasado, que no acaba de salir aquí por el descenso? Pues yo no tengo miedo de nada, o sea, bueno, tendría miedo de que tuviera, yo no sé, una enfermedad o que le pase algo a mis hijos, pero por el fútbol, o sea, en el fútbol no se puede tener miedo. En el fútbol lo que hay que tener es que trabajar, que hacer a los jugadores creer una idea, insistir, trabajar y al final esto es un proceso en el que, como bien dije, cuando entres en esta dinámica no se sale de un día para otro y nosotros tenemos que valorar cada situación. Nos hemos sumado un punto, antes de la jornada todos pensábamos en sumar tres, pero al final entre este partido perderlo o sumar un punto, pues sinceramente yo me quedo con sumar un punto, cuando he podido tener la posibilidad de sumar tres, ¿no? O no sumar ninguno. Entonces, hay que darle valor a las cosas, hay que hacer el análisis que hay que hacer y sobre todo pensar que esto es un proceso de gran dificultad y que vamos a sufrir y que si conseguimos tener esta comunión, que si tenemos a la gente de nuestro lado, si le damos lo que le damos hoy, el equipo tiene que salir adelante y que la clasificación sea distinta a la que tenemos ahora. Aún así, después del partido, después de la jornada, después de lo que hemos visto, pues estamos en una situación mejor que la que empezó la jornada, ¿no? Más allá de que nos hubiera gustado sumar tres puntos, pero el equipo, este tipo de partidos en otros momentos de la temporada, pues igual no era, digamos, capaz de empatarlo o lo hubiera perdido, ¿no? Y esto creo que para mí es positivo. ¿Qué tal, mister? Aquí, buenas noches, Sergio Gean, directo para Valencia Capital Radio. Le quiero preguntar por Cavani, hoy ha sido titular, pero parece, al menos, quiero saber su opinión, su impresión, que no es el mismo jugador que a principio de temporada, ¿no? Antes del Mundial, Luis se lo ha visto algo descolocado, como que no está centrado, ¿no? No sé cuál es su opinión y también sí. Ah, bueno, es normal, o sea, estamos hablando de un jugador que lleva cinco semanas, seis semanas sin competir, que necesita ritmo de competición, hoy hemos optado por la opción de que empezara de inicio por eso, porque al final la competición es la que te pone en forma, él ha trabajado, yo lo he visto que lo ha intentado, es verdad que tampoco en la primera parte hemos generado tanto como en la segunda, y nosotros tenemos que recuperar la mejor versión de Cavani, para nosotros es un futbolista importante, no solamente por lo que puede darnos, sino por lo que representa, y yo creo que esto es tratar de encontrar los momentos en los que él no pueda dar cosas y que pueda ayudar al equipo, porque estoy convencido de que lo pueda hacer. Y luego, finalmente, ya hablando de los jugadores que han vuelto, Paulista y Lato se han quedado fuera de la lista, no estaban al 100%, decisión técnica, gracias. No, Paulista viene de una lesión también de cuatro o cinco semanas, esta semana ha completado algunos entramientos, otros no, y al final pues yo tengo que tomar decisiones y necesito que tener la tranquilidad de que cualquier jugador que vaya a entrar me dé la garantía de que no va a tener ningún tipo de problema, y Gaby es un jugador también importante para nosotros por su experiencia, por su trascendencia también con lo que nos puede aportar, y necesitamos que esté bien, entonces cuando yo lo vea bien, cuando yo lo vea que está con opciones de poder estar, estará, porque aquí sinceramente es que confiamos en todos y todos nos tienen que tener la predisposición y estar preparados para ayudar, como he visto hoy en la segunda parte. Hola Rubén, Frank White en directo para el larguero de la cadena SER, te quiero preguntar por el arranque de partido, hablas mucho de la importancia de Mestalla, te deja un poco frío el equipo porque estábamos esperando que volviera Mestalla y tenemos todos un poco la impresión que va a atropellar al rival, que va a avasallarle de inicio, y ha sido justo lo contrario, gracias. Sí, es una cosa que yo incido mucho, no solamente en Mestalla, sino también fuera de casa, que es el iniciar el partido para tratar de conectar con la gente, que haya una reacción rápida de que tu aficionado al final vea que vas a por el partido, pero es verdad que el inicio ha sido un par de córners, un par de acciones, y luego nos ha sacado ese centro que no hemos defendido bien, porque creo que este tipo de situaciones las trabajamos para que estas cosas no sucedan, pero nos ha sucedido, y es verdad que luego ha habido algunos momentos de cierta incertidumbre, hasta que el equipo otra vez se ha vuelto a rehacer, y creo que hemos sacado bien la primera parte, y la conexión con la segunda ha sido buena. Yo lo que quiero es que esas cosas nos sirvan de aprendizaje, porque estamos ya en un momento de la temporada en el que ese tipo de cosas no nos tienen que suceder, no podemos regalar, no podemos hacer que un partido se nos ponga muy en contra, por una acción en la que podemos ser mejores en la toma de decisiones y en la marca, después de un centro lateral, pero también es verdad que hoy el error está a la orden del día, todos los equipos cometen errores, y nosotros hemos tenido también nuestra ocasión, y no la hemos aprovechado, y luego su portero ha hecho un partido muy completo, hemos tenido situaciones antes del penalti para habernos puesto con el empate antes, y haber podido tener ese punch de ganar el partido, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, que ese inicio de partido nos ha llevado un poco a la rastra en el resto, y esto es una cosa que tenemos que entender, que es muy importante, en los momentos de competición en los que estamos. Hola, mister, José Bisánchez, en directo para la RTVE Valenciana, Perapunt, yo volví a hacerte dos preguntas sobre el penal, la primera es, si cuando hayan sald Kluiver, ¿estabes mirando o no estabes mirando el penal? Es que el otro día, es una final tontería, porque el otro día lanzó Hugo, y miré, y no hicimos gol, y yo digo, bueno, pues ya no voy a mirar, a ver si esta vez es gol, y bueno, afortunadamente hemos tomado una buena decisión de haber elegido a Justin, porque trabajamos eso para que ellos se vean con confianza, y la sensación un poco es que él tenía las ganas también de hacerlo, y bueno, pues afortunadamente esta vez ha sido gol. La altra era precisamente a Isos, ¿estaba predefinir que lanzara Kluiver si estaba perdaban de Hugo Duro o Parlamen entre ellos? No, no, nosotros siempre tenemos un lanzador designado o dos, depende también si uno está en el campo o si no está el otro, y tratamos de que eso se cumpla, es verdad que a veces, yo que sé, a lo mejor el que va a tirar penalti, pues ha tenido una lesión, o tiene un golpe, o no se siente con confianza, siempre hay que tener un par de lanzadores o dos, un par de lanzadores o tres, y bueno, pues al final hoy hemos decidido que fuera Justin y ha hecho el gol, o sea que, por lo menos esa ocasión que hemos tenido, haberla transformado es importante, ¿no? Porque también en esta dinámica a veces dices, que si ya no hago el penalti como nos pasó aquel día, pues todo se complica, ¿no? Hola, Míster, aquí Héctor Rómez para el partido de tribunal en directo, le hago dos, si me lo permite, la primera es, ha dicho que se queda con la segunda parte que hace el equipo, la reacción, pero en este punto de la temporada, donde cada partido casi se puede decir que es una guerra nueva, no sé si es preocupante que el próximo partido es fuera de Mestalla, que es donde el equipo está teniendo empuje, y se le ve una dinámica mucho mejor que la de fuera de casa, que lleva muchas semanas sin sumar, si eso es preocupante o le puede servir esta segunda parte. Bueno, siempre hay momentos en los que esas dinámicas cambian, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en la cabeza de tratar de sacar este partido adelante, de sumar los tres puntos, creo que hemos hecho un gran esfuerzo para poder remontarlo, incluso por momentos hemos tenido opciones para poder ganarlo, y ahora tenemos que tratar de extraer lo positivo y llevarlo al partido de Almería. En Almería es otro rival que está ahí con nosotros, y tenemos que tratar de conseguir que el equipo, la sensación que da en Mestalla, el empuje que tiene, tratar de llevarlo también a fuera de casa, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que convencer a los jugadores, tenemos que tratar de, al final, ser competitivos también fuera de casa, y por qué no pensar en sumar y cambiar dinámica, ¿no? Esto no es... Yo creo que se pueden cambiar cosas, se pueden mejorar cosas y fuera de casa tenemos que tratar de sumar y pensar por qué no en que si podemos, tenemos la posibilidad de ganar en Almería, hacer bueno el punto de hoy en casa, ¿no? Ese es el planteamiento. Y la segunda es por Kluivert. No sé si piensan que le han tocado la tecla, porque había sido un jugador muy intermitente y desde que le sentó dos partidos ha vuelto y está desde fuera de la sensación de que es el mejor jugador de ataque del equipo. Si lo ven así, que es muy importante para lo que queda. Sin duda, sin duda. Al final, él es un jugador que tiene unas características muy especiales. Tiene velocidad, tiene llegada a gol, tiene buen disparo, tiene ese equilibrio. Se trata, al final, de, digamos, como tú bien dices, tocar esa fibra, ¿no? Para que él diera su mejor versión. Él está trabajando bien y está, además, teniendo la recompensa del gol. Y eso pasa un poco también porque también ha sentido la competencia, ha sentido que es difícil, como el resto de compañeros. Y cuando tú tienes competencia, pues tu nivel se eleva, ¿no? Y yo creo que ahora él está a un muy buen nivel y lo importante es que tenga esa continuidad y que siga dando, que siga haciendo partidos como el que ha hecho hoy. Buenas noches, Míster. Aquí yo soy Eze Martínez para Nostro Sport. Le quería preguntar por ese inicio de partido. El primer cuarto de hora, tal vez, hemos visto a un Valencia más dubitativo. ¿Cree que le ha sorprendido algo del planteamiento del Rayo Vallecano? ¿Ha sido algo de actitud? ¿O usted no lo ha visto así? No, yo creo que la diferencia ha estado en esa acción. Que nuestro inicio tendría que haber sido mejor, está claro. Pero esa acción ha sido determinante. Ha sido un centro lateral que podemos defender mejor. Sabíamos que el Rayo es un equipo que al final, cuando tú vas a apretarle, te golpea, te busca la segunda acción, te busca las caídas para a partir de ahí jugar fuera y sacar centro por banda y demás. Y esa acción no la hemos defendido bien. Con lo cual, a partir de ahí, ya vas un poco en deuda. Pero es verdad que quedaba mucho partido y el equipo se ha repuesto en la primera parte. Hemos tenido también nuestras situaciones para haber podido empatar el partido en la primera parte. No hemos tenido acierto y en la segunda parte sí que hemos dado ese paso adelante para encontrar el resultado de empatar. A pesar de que yo creo que hemos merecido más. Entonces, bueno, pues analizar por qué ha pasado eso en el inicio del partido y es algo que en este momento de la competición pues no puede suceder. Tenemos que mejorar esos detalles. Al final, la diferencia hoy día entre ganar o perder es un detalle, es una acción y tenemos que tratar de cuidar todo ese tipo de cosas. Señor Rubén, buenas noches. Juan Carlos viene de las provincias. Ha repetido las últimas semanas en bucle que necesitabais llegar a Mestalla por la avenida de Suecia. Hoy, más de dos meses después, ha producido la imagen, pero curiosamente con muy poco público. No sé si el día, la hora, no era el indicador, da un poquito de rabia que las tres veces que habéis saltado por Juan Reglá habían miles de personas desesperándoos y que hoy, que por fin se ha conseguido desbloquear la situación, había muy poca gente. No, bueno, yo creo que es un día complicado para la gente hoy. Hay que valorar que es lunes, séptima de la tarde, cuando llega el equipo. Vamos, yo no tengo, vamos, yo solamente puedo estar agradecido. ¿Por qué es la rabia? Sí, bueno, es una lástima, pero también no es culpa nuestra. Yo solamente puedo agradecer a Mestalla cómo se ha empujado hoy, cómo ha empujado el equipo. Es que para nosotros es fundamental que el aficionario hoy sienta que su equipo está vivo, que tiene esa garra, que tiene esa casta, es importante y necesitamos también que nosotros le transmitamos eso a ellos. Y bueno, si no ha sido esta vez, estoy convencido creo que la próxima el recibimiento va a ser brutal y que la gente va a entender que es muy necesario que estén. Yo siempre espero lo mejor de la afición del Valencia y en este momento mucho más. Último, Alfondo. Buenas, míster. Quería preguntarte por los cambios que al final han generado un cambio de sistema en la segunda mitad y ahí parece que ha sido el clic mayor del partido con el dominio del equipo. Da un poco la sensación por no meterme a entrenador el cambio un poco de sistema, el 4-4-2. No sé si es algo que ya tomas nota para el futuro o si te sirve sobre todo para ese día en el que el equipo tiene que remar más porque el rival va por delante o porque tiene que ir a ganar el partido. ¿Qué importancia le das a esa variación que ha hecho hoy? Le doy importancia a la reacción que nosotros hemos tratado de mover con diferentes jugadores las fichas que teníamos para poder cambiar el resultado y el equipo ha reaccionado bien y ha asumido la nueva situación. Es verdad que cuando cambia de sistema siempre es importante trabajarlo. Habíamos hablado que durante la semana podía pasar que en algún momento tuviéramos que irnos a un sistema diferente y los jugadores creo que lo han lo han asumido bien. Es verdad que como estaba el partido creo que necesitamos un cambio de ir un poco a más y el equipo lo ha sentido así y lo ha llevado a cabo. Creo que como siempre digo cuando ganamos o cuando las cosas van bien los protagonistas son ellos son los que al final interpretan lo que tú buscas y me quedo contento en el sentido de que he visto al equipo que ha reaccionado bien que la gente que ha entrado ha entrado bien que ha buscado el resultado que hemos tenido ocasiones y que cuando he mirado al banquillo la gente ha salido con muy buena actitud eso habla muy bien del grupo en el sentido de que todo el mundo está preparado que aunque no juegue salgo y empujo y esto para mí tiene mucho valor porque vamos a jugar partidos vamos a tener que estar todos preparados hoy han entrado jugadores que no venían jugando y también lo han hecho bien como el caso de Titi Fulquier antes también estaba trabajando bien quiero decir eso nos da diferentes opciones y hace que el equipo pues mejore en todos los sentidos